El popular grupo musical Los Tigres del Norte fue vetado y no podrá realizar presentaciones en la ciudad de Chihuahua, al norte de México. Autoridades de algunos lugares de ese país han prohibido los llamados narco corridos, considerados apología de la violencia. Laura Simón nos informa, veamos. Por primera vez, los famosos Tigres del Norte, uno de los grupos musicales más exitosos de México, fueron vetados. No podrán presentarse más en la ciudad de Chihuahua, al norte del país. Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas. Después de interpretar allí esta canción, considerada por las autoridades de esa ciudad como apología de la violencia. La ciudad ya en Sinaloa. En su cuenta de Twitter, los cantantes se mostraron sorprendidos. En esa capital, como en el estado de Sinaloa, se han aprobado leyes para prohibir la interpretación y la difusión de los llamados narco corridos en lugares públicos. Este legislador espera que esas reformas se adopten en otros lugares. Son un factor más que puede ayudarnos inhibiendo, inhibiendo la cultura precisamente de engrandecer a los delincuentes a través de realzarlos en los medios como figuras que son imitables. Pero otros consideran que se trata de medidas más mediáticas que efectivas. Porque si bien hay contenidos donde se hace una reseña de lo que es un problema nacional, como es el problema del narcotráfico y su arraigo en la vida cotidiana de los mexicanos, por lo cierto es que es una expresión muy clara de la realidad que estamos viviendo en el país. Y es que la vida en el norte del país está marcada por la violencia de los cárteles criminales que pugnan por controlar las rutas del trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Así, la violencia en Chihuahua va mucho más allá de los narco corridos. Una paradoja es que Javier Torres, el funcionario que hoy aplica la sanción contra los cantantes, se vio obligado a renunciar en 2009 a su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por la fuga de un capo bajo su custodia. Laura Simón, Telesur, Ciudad de México.